¿Cómo le va? Muy buenas noches y bienvenido a Perspectivas. Es viernes de personaje y como usted sabe, le dedicamos este espacio cada viernes a un personaje de la ciudad, alguien con quien queremos conversar, que queremos que nos muestre un poquito de su vida personal, de su vida profesional. Y en esta ocasión estamos muy contentos y muy orgullosos de recibir al maestro Carlos Ochoa, director general del ballet de la Universidad de Guadalajara, dos de nuestros principales orgullos, él por su trayectoria como director, como bailarín y por supuesto también la compañía que él dirige. Así que vamos a conocer parte de su historia. El maestro Carlos Ernesto Ochoa, por más de tres décadas ininterrumpidas, ha logrado conservar un estilo coreográfico y escénico propio, gracias a la investigación exhaustiva del folclor y su amplia trayectoria como bailarín, coreógrafo y director artístico. Pintor y publicista egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UDG, tomó clases en los talleres de danza folclórica de la misma institución. Once años después, fue uno de los maestros fundadores de la carrera de danza en la Escuela de Artes Plásticas y en 1970 fue invitado por Amalia Hernández para participar como bailarín del Ballet Folclórico de México. Finalmente en 1978, es nombrado director general y coreógrafo del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara. Con 38 años de experiencia y gran labor, ha llevado a la compañía a lograr un alto nivel profesional. Esta noche en Perspectivas, nos acompaña el maestro Carlos Ernesto Ochoa. Maestro, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer, un gusto dialogar con usted. Hacía tiempo que teníamos ganas de invitarlo. Finalmente concretamos esta invitación, lo cual nos da muchísimo gusto. Maestro, si le parece, empezamos con la compañía, con el ballet de la Universidad de Guadalajara. Lo decíamos ya, uno de nuestros máximos orgullos para esta Casa de Estudios, para Jalisco y para México, yo diría. Están cumpliendo ustedes 50 años. Cuéntenos un poquito cómo ha sido el reto de mantener vigente una compañía durante cinco décadas, maestro. Pues yo pienso que es el entusiasmo de todos los integrantes, que en su mayoría no perciben sueldo. Son voluntarios. Wow. Son profesionistas en su mayoría. Ahora sí que como por amor al arte. Por amor al arte, sí. Y pues ahí permanecen y eso lo transmiten a la hora que se presentan. Por eso es la diferencia con otras compañías, que de veras lo hacen por amor al arte. Y eso el público lo percibe. Wow. Maestro, a propósito de su 50 aniversario, acaban de tener una presentación muy exitosa en el Palacio de Bellas Artes. Veíamos ya en los diferentes espacios de noticias de este canal y de Radio Universidad también, pues este gran festejo. Pero cuéntenos de primera mano, ¿cómo les fue primero? ¿Cómo fue llegar a Bellas Artes? Y después, ¿cómo fue la función ahí? Sí, hace dos años, cuando iniciamos para planear los festejos del 50 aniversario, a mí se me ocurrió culminar los festejos del 50 aniversario en el Palacio de Bellas Artes. Y lo comentó él con el maestro Igor y le pareció buena idea. Y de ahí se empezó a trabajar la idea hasta que se llegó a cabo, que sí se hiciera. Porque es muy difícil llegar ahí al Palacio de Bellas Artes. Es lo que le iba a decir, maestro, está considerado pues uno de nuestros máximos santuarios. No está tan fácil que cualquiera se presente ahí en Bellas Artes. No, no cualquiera se puede presentar. Y desde dos años empezamos a trabajar duramente para crear casi otra compañía diferente. Con más trabajo, con más preparación. Y toda la cuestión de indumentarias, de utilería, todo renovarlo. O sea, vestuarios nuevos. En su mayoría, sí. ¿Escenografía también? Sí, fue ahora escenografía de mapping, proyecciones. Y no más que yo siempre hago los diseños. Y ahora también me tocó hacerlos. Y son cuadros míos. Es decir, diseños tanto de la escenografía como de los vestuarios. De los vestuarios. Ah, de los vestuarios. Fíjese, maestro, que creo que poca gente sabe todo lo que hay detrás de la creación de un vestuario. Sí. Del montaje de un cuadro de cada una de las regiones. Sabemos que hay un estudio exhaustivo. Cuéntenle un poquito, por favor, al auditorio, cómo es este proceso. Sí, en general. Bueno, ahorita terminé yo el año pasado el montaje de Campeche, que está por estrenarse. Visité la ciudad de Campeche e investigamos compañías que ya hay establecidas ahí, que sean muy auténticas. Es lo primero. Vemos cómo trabajan unos, cómo trabajan otros. Y ya con la que escogemos nos quedamos. Y pues ya dialogamos con los maestros, directivos. Y ya empezamos la investigación, el origen de los bailes, de cuándo, de todo. Va otro maestro que es el del coro, que él se encarga de la cuestión musical. Y así invitamos maestros que vengan de la región a trabajar con nosotros. También investigamos las indumentarias. Claro. Que están auténticas. Y de ahí, pues ya vemos la posibilidad de hacerlos aquí. Y lo que no se compra allá, es auténtico. Maestro, ¿qué piensa usted a propósito de esto? De hay quienes son mucho más tradicionalistas a la hora de elegir un vestuario, a la hora de montar un cuadro. Conocemos muchas compañías que son, digamos, como un poco más puristas. Sí. Luego tenemos otras compañías, como es el caso del ballet, de la Universidad de Guadalajara. El ballet de Amalia Hernández, por ejemplo, que hacen algunas adecuaciones y, digamos, tratan de hacerlo, entiendo yo, un poquito más vistoso. ¿Cómo se decide una cosa o cómo se decide otra? Bueno, lo primero, yo me establezco en un escenario de teatro. Y de ahí parto. Es espectáculo lo que estamos haciendo. Pero basado completamente, basado completamente en las tradiciones lo más posible apegadas. Claro. Esa es la diferencia con nosotros. Pero sí, el folclore auténtico, hay que verlo en los lugares de origen, con los nativos de ahí, los auténticos. Ya cuando sale de ahí, ya no es auténtico. Entonces, tratamos nosotros de rescatar esas costumbres y tradiciones lo más apegado posible, para luego llevarlas en forma de espectáculo al escenario. Claro que es muy importante esto que usted menciona, porque al final de cuentas, en un teatro, pues, hay luces, hay distancia entre el público y los bailarines. Entonces, es importante que quien esté en el último rincón alcance a ver perfectamente lo que está observando. Sí, ahí es donde entra ya la cuestión teatral que le decimos. Claro. Que este vestuario tiene, por ejemplo, este adorno muy chiquito, pues, hay que agrandarlo para que se vea desde lejos. Claro. Los moños y los tocados, estos maravillosos también, llenos de colorido. Todo se tiene que agrandar ahí. Y el colorido, pues, también. Yo soy pintor plástico. Entonces, de ahí, pues, también yo creo que eso me ayuda a mí mucho, porque yo diseño una coreografía y la estoy visualizando como un cuadro de pintura. Porque estoy viendo el acomodo, la composición de colores, de tonos, con la escenografía y con todo que vaya de acuerdo. Y además somos privilegiados, ¿no, maestro? De vivir en un país como México. Sí. Que es un país colorido, totalmente. Totalmente. Y de mucho sol y mucha alegría. Estamos viendo justo algunas escenas. Entiendo que es parte de lo que se presentó hace algunos días en Bellas Artes. Ya nos dirá producción. Creo que sí son, ¿verdad, maestro? Sí, sí, sí. De Bellas Artes. Bueno, hablábamos de esta función maravillosa. Ya nos dijo que tardaron ustedes dos años en llegar ahí a este escenario. ¿Y cómo fue el desarrollo? Digamos, un par de horas antes de iniciar la función. ¿Cuáles fueron las emociones que se vivieron? ¿Y cómo transcurrió este programa? Desde como una semana antes. Empezaron los nervios. Empezaron los temblores. Ah, sí. ¿Por qué? Cuéntenos. Pero ya los ensayos fueron más duros cada vez. Ya los muchachos andaban muy cansados, pero no dejamos. ¿Cuánto en promedio ensayan, digamos, para una función de esta magnitud? Para esta presentación fueron dos horas diarias. Dos horas diarias. Más de cansada los viernes. Y ya el último también los viernes. Guau. ¿Y este cuadro que estamos viendo, maestro? Es de Oaxaca. Es del Oaxaca y son los integrantes del coro. Eso es. Es también danza. Es el baile de la sandunga. Más adelante vamos a hablar precisamente de los otros componentes de la compañía, que no solamente son los bailarines, sino todo lo que acompaña precisamente al grupo. Y a propósito del programa, maestro, ¿qué fue lo que presentaron en esta ocasión en Bellas Artes? Pues fue un programa que también yo lo diseñé, que tuviera contenido de todas las regiones, de la mayoría de las regiones, y extractos de cada región, para que no fueran completos los cuadros, sino cuatro horas no acabamos. Guau. Estamos hablando evidentemente de Jalisco, que no puede faltar. Jalisco. Iniciamos con la danza astral del gran círculo prehispánico. Se conoce como la danza prehispánica que es maravillosa. Sí, sí. Es una creación mía que duré también bastantes años en... E allí sí es un trabajar porque se tiene que investigar primero, y luego hacer creación de pasos, de movimientos, de vestuario, basado en los códices, que es lo poco que existe ahorita. Exacto. Eso le iba a comentar justamente, maestro, esta danza prehispánica. Pues es difícil ya encontrarnos algún descendiente directo de quienes encabezaban estos rituales, pero lo que sí nos dejaron fueron, digamos, esta historia plasmada en códices, pero hay que interpretarla y hay que traducirla luego, maestro. Sí, y entonces, en cuanto al vestuario, pues en los códices de ahí estuvimos sacando documentos para diseñar el vestuario. ¿Cuánto tiempo le llevó montar este cuadro prehispánico, maestro? Pues fue bastante tiempo, yo creo que unos dos o tres años. Wow. Porque yo estuve viajando mucho a la Ciudad de México, tuve muchas facilidades para que me dejaran entrar a los códices que antes no aparecían en internet, y así se logró todo. La música es original, del maestro Isaac Borsegui. Él se dedica a la música prehispánica con percusiones. Y él hizo la creación completa. Y habrá que decirle también a nuestra audiencia que seguro estoy que muchos de los que nos están viendo en estos momentos habrán asistido a alguna función del ballet de la UDG, ya sea en el de Goyado o cualquier otro escenario de nuestra ciudad. Y sin duda alguna, pues este es uno de los cuadros más aplaudidos, más vistosos, lo cual implica no solamente una preparación de estudio para poder montarlo, sino la preparación del propio bailarín, maestro. Se requieren ciertas destrezas para interpretar la danza prehispánica. Sí, tiene más preparación de técnica. Ellos como preparación llevan ballet clásico y danza contemporánea. Pero ahí como los atuendos, se está viendo que la rodilla está bien colocada, que el dedo gordo también. Entonces todo está muy checado y eso únicamente en la técnica es lo que da. Claro, años de formación también, de mucha disciplina. Maestro, para irnos a la pausa, entonces fue prehispánico, decíamos ya Jalisco. Seguimos con Oaxaca, de ahí. Es un cuadro que representa la parte del Istmo de Tehuantepec, muy bello. Y luego de ahí seguimos, cerramos Oaxaca con la región de Costa, que son unos bailes de Costa también muy alegres. Qué maravilla. Tenemos que hacer un corte, maestro, es nuestro primer corte, pero regresando nos termina de contar el programa y entraremos también a otros asuntos. Vamos a la pausa, usted no se vaya. Estamos dialogando con el director del ballet de la Universidad de Guadalajara. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Es viernes de personaje, hoy dialogando con todo personaje, el maestro Carlos Ochoa, director del ballet de la Universidad de Guadalajara, un hombre que ha dedicado varias décadas a dirigir esta compañía, que hay que decirlo, es una de las más exitosas, yo diría, maestro, incluso a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se han presentado en cualquier cantidad de escenarios, se han rebasado ya por mucho nuestras fronteras. Sí, sobre todo, casi toda Europa ya hemos sido vistos, Japón también. Wow. ¿Cuál ha sido, digamos, la tierra más lejana que han pisado o más extraña? Pues Israel, yo pienso que Israel. Wow. ¿Y el público cómo reacciona en eso? Donde quiera, es la locura, algo les inyectamos porque toda la gente acepta siempre una presentación nuestra muy de maravilla. La energía, ¿no?, que se vive en el escenario, maestro, que se transmite directamente al espectador. Es lo que yo les decía, ahora en Bellas Artes, como que estuvieron pescando mucha energía, mucha energía, y a la hora de la presentación de ahí la soltaron. Wow. Y el público ayudó más todavía. Pues qué maravilla este 50 aniversario, ni más ni menos que en el Palacio de Bellas Artes. Y, maestro, cuéntenos un poquito acerca de su trayectoria. ¿Dónde nace y cuál es su primer contacto con la danza? Yo nazco aquí en Guadalajara. Tapatío. Sí. En la secundaria donde yo estudiaba, es una secundaria que estaba ahí por la Avenida Chapultepec. De ahí este, pues yo entregaba secundaria y el director me dice al final del curso, tienen que participar en el festival del fin de año. Y yo era, pero súper tímido, que no quería ni que nadie me viera en público ni nada. Claro. Y entonces me dijo, pues si no participas, se te va a dejar la calificación. Pues participé. Y entrando, entrando, me acuerdo que me mandaron, dice, pues tú vas a bailar la sandunga. Wow. Lo fui con una maestra y pues ya los pasos no lo sabía. Tenía cierta facilidad, pero yo no sabía. Claro. Y ya terminé la secundaria y después de ahí entro a Artes Plásticas a estudiar pintura y dibujo publicitario. Y de ahí este, me enteró que había un ballet que ensayaba, yo no conocía el ballet de la universidad, que ensayaba en la parte de abajo. Y un día fui a investigar y ya me dicen, puedes tú entrar aquí, no más que seas alumno de la escuela. Entonces empecé a ir a los talleres. Duré como un año, año y medio en los talleres. Y después ocupaban elementos para la compañía oficial y pues ya me integré yo. La primera salida que hice fue en el 68 de las Olimpiadas de México. Wow. No, bueno, pues imagínese. ¿Y quién era el director en ese tiempo y quiénes eran sus profesores? Mis profesores fue Daniel González y Melitón Salas. Ellos fueron los fundadores de la compañía. Sí, unos de los fundadores. ¿Y de profesores también ellos fueron sus profesores? Sí, ahí eran ellos. Y después el maestro Samarripa. Claro. Él estaba fuera de aquí de Guadalajara y después regresó, se integró. Y ya fue el director, entonces ya él fue prácticamente mi director. ¿Cuántos años bailó usted bajo la dirección del maestro Samarripa? Bailé del 68 como al 75. Vino en una ocasión de paseo la señora Amalia Hernández aquí a Guadalajara. Y era muy amiga del maestro Samarripa. Y yo era su fan de ella. Claro. Súper admirador de Amalia Hernández. Veía recortes que salían en la prensa y yo los... ¿Guardaba? Los guardaba. Los tenía en una par de todos, de Amalia Hernández. Y me dice, oye, viene Amalia Hernández, ¿no vamos a saludarla? Sí, ¿cómo no? Se me abrieron así los ojos. Claro. Y ya llegamos al hotel que está ahí en el centro. Y ya la saludamos y parece como que ya la hubiera conocido yo desde antes. De toda la vida. Sí. Entonces ella quiso ver un ensayo con el maestro Samarripa de nosotros. Y de ahí luego me invita que me vaya a la compañía. Y llegó a la compañía y ya estuve ahí viajando con ella bastante porque eran unas quedas muy largas con la compañía del Baleo Folclórico de México. Y aparte de estar en la compañía, me dediqué a prepararme. Andaba investigando la escenografía, la iluminación, la utilería, cómo la hacían. Yo andaba por donde quiera me metía. Y eso fue, digamos, un poco iniciativa propia. Propia. Inquietud propia. Y yo quería venir a aplicarla con el ballet de aquí. Ah, eso es. Y sí me resultó porque luego después de ahí, pues yo todo lo empezaba y ya conocería a saber. Acá no me da ningún trabajo llegar a un teatro y hacer montajes de esto, del otro, de aquello. Fue una superescuela entonces el ballet de Amalia Hernández. Sí, una escuela que yo la aproveché y la exprimí. Oiga maestro, ¿y cómo fue esta invitación de la señora Amalia Hernández? ¿Y qué se acerca a usted y qué le dice? ¿Y usted cómo reacciona? Y además, ¿cómo le dice a sus papás? Pues que adiós, que se va a bailar a la Ciudad de México. Pues yo estaba, casi casi era menor de edad. ¿Cuántos años tenía maestro? Yo creo que tenía como 18 o 19. Un jovencito. No, ya era mayor de edad. Y entonces ella se acerca y me dice que si no me interesaba irme a bailar con ellos. Y yo me quedé así como en la luna, ¿verdad? Que no sabía qué, decirles si sí o si no. Entonces llegué yo a la casa y les comenté a mis papás y pues no. Fue así como que a ellos era imposible que yo me fuera. Nunca había salido yo de Guadalajara. Claro. Y ya como a los, ¿qué fue? Como unos tres meses, yo a la Ciudad de México a ver un ballet que ella presentaba de las Américas. Y ya lo vi y ahí me la encontré otra vez. Y me dice, ¿qué hubo? Le llame a Eros, ¿te vienes? ¿Qué pasó? Acá te estamos esperando. Le digo, no, sí, ya me vengo. Llegué a Guadalajara y ya no dije nada. Agarré mi maleta y me fui. ¿Y sus papás cómo reaccionaron después? A un principio estaban pues como asustados. Ya después no. Ya estaban muy animados. Y inclusive iban a México y me veían ahí en Bellas Artes Bailar. Oiga, maestro, estamos hablando de la década de los 70 aproximadamente. 70, cerca de los 80. Cerca de los 80. Hoy vemos todas estas compañías que, bueno, se han profesionalizado un montón. Y decíamos ya la preparación de un bailarín es integral. En esa época, ¿cómo se les preparaba a ustedes para ser bailarines? Pues era, siempre fue una preparación muy estricta y con Amalia Hernández. Por ejemplo, entrábamos a las 9 de la mañana a la escuela y era una clase de ballet clásico que duraba tres horas. Y luego de ahí había un receso, cambiábamos de ropa y seguíamos con el ensayo de la compañía. ¿Tres horas de ballet clásico? Sí. El ensayo con la compañía duraba alrededor también de tres horas o cuatro a veces. Ya salíamos de ahí a comer un poco y ya teníamos la tarde libre. Pero eso era todos los días. Menos los días de presentación. Teníamos presentación los miércoles y los domingos en Bellas Artes. ¿Qué recuerda de la señora Amalia Hernández? Además de que usted tuvo la oportunidad de aprender no solamente de la danza, sino escenografía, luces, todo esto. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que le dejó la señora Amalia Hernández? Pues fueron todas porque tuve la suerte de andar muy cerca de ella. Y ella platicaba mucho conmigo. Y decía, inclusive tenía problemas con los empresarios. Y ella me platicaba todo. Dice, mira, esto se hace así, no se hace así. Ella trataba como de enseñarme. Y luego cada rato me decía, ven, vamos para ver este vestuario, que me lo acaban de arreglar. Llegábamos a Bellas Artes y yo veía todo. Ella tenía una visualidad tremenda. Y decía, no, dice, este color no me gusta, hay que cambiarlo. Y ya cambiaban el color de una cosa. Yo creo que también hay mucho de ADN en esto, ¿no, maestro? Sí, sí, sí lo hay. Tiene que haber algo ya que viene de nacimiento, digámoslo, ¿no? Sí, ella me ha conocido también como, que yo era pintor y dibujante. Entonces, ella tenía cuadros míos que yo les regalé. Y entonces, este, teníamos una exposición pequeña en esa ocasión. Vino, que vino a Guadalajara y visitamos una galería donde estaban unos cuadros míos. Oiga, maestro, ¿y cuánto tiempo está usted en el ballet de Amalia Hernández y cómo regresa de Nueva Cuenta a Guadalajara? ¿Cómo fue, digamos, este desprendimiento? Yo estuve allá y estuve también aquí. Porque estando allá, yo venía, los descansos que teníamos, y me iba aquí con los muchachos. Inclusive, ensayaba con ellos, aquí en Guadalajara. O sea, que usted no descansaba. No. Usted venía descansando y haciendo adobes, como dicen. Sí, y entonces, este, ya me regresaba y después, este, ya cuando me vine, hicimos una gira muy larga por Europa. Y el maestro Samarripa me invitó a que fuera parte de los maestros de la Escuela de Artes Plásticas para fundar la Escuela de Danza. Y me vine, le dije a la señora, dice, no, vete. Y después, me estuvo invitando a giras que tenían posteriormente. Yo vivía aquí en Guadalajara, y aquí estaba con el grupo. Y ella me hablaba, me dice, pues ahora nos vamos a ir a tal lado. ¿Quieres ir? Pues sí, pedí permiso y ahí fue. Qué privilegios, ¿no, maestro? Sí. Pero bueno, seguramente, y no lo dudamos porque conocemos su trayectoria, fue un bailarín muy destacado. Y a propósito de esto, ¿cuál cuadro recuerda usted que era como de sus favoritos? Y si llegó a tener algún solista, algún... Pues llegué a bailar el Jarabe Tapatío, que era un solista, que era con lo que hablaba en Jalisco, allá. Y en Chiapas, o sea, también en otra parte de un solo, pequeño. Y en lo prehispánico, que siempre me encantó mucho, Dioses, también llegué a hacer el Quetzalcóatl, que era un solista. ¿Era su cuadro favorito de alguna manera, maestro? Pues de allá sí, de allá sí. Oiga, maestro, y tenemos que hacer una pausa, pero antes, ¿cómo era el ambiente? Se conocen muchos mitos y leyendas en torno a las compañías de danza, que si hay mucho celo profesional, que si no hay buen ambiente entre los compañeros. ¿Usted cómo recuerda su época de bailarín? Pues en todas las compañías hay celo profesional. Que sale el solista y que todos nos ponemos a criticarlo, y después al revés, ellos nos critican a nosotros. Y siempre hay ese fenómeno, pero es normal, natural. Son artistas todos, con sentimientos, y entonces ahí se destaca todo. ¿Sufre usted, lo que hoy se le conoce como bullying en algún momento, alguien que le haya hecho algo? Sí, sí, muchos. Yo cuando llegué, prácticamente allá era otro estilo, otra forma de bailar. Y entonces a mí me afectó mucho la altura, porque yo vivía aquí casi al nivel del mar. Claro, y allá es... Allá muy alto. Entonces, me acuerdo que las extremidades empezaron como a quitar las flexiones, porque eran de repente, pues llegué yo un domingo allá, al Palacio de Bellas Artes. Entonces, tenía función ellos. Y de ahí me dijo la señora, vente el miércoles, para que ya te monten un número, para que ya bailes aquí en Bellas Artes. Muy rapidísimo. Ahorita nos cuenta cómo fue ese proceso de integración. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es Perspectivas. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Gracias, dialogamos con el director del ballet de la Universidad de Guadalajara, el maestro Carlos Ochoa. Antes de irnos a la pausa, maestro nos contaba, pues, cómo fue su incorporación, ni más ni menos que al ballet de la Universidad de... Perdón, al ballet de la señora Amalia Hernández, que es también todo un ícono, ¿no?, en nuestro país a nivel mundial. Y cómo lo recibieron sus compañeros, cómo fue empatar con ellos, además viniendo usted, como dicen ellos, de la provincia, maestro. Sí, sí, pues, a un principio fui muy criticado, porque llegó yo y el estilo de ella era muy diferente. Aquí bailábamos con la pareja normal y allá no, allá era brincar mucho y correr mucho. Entonces yo, por los cambios de ambiente, de la altura sobre todo de la Ciudad de México, empecé a perder flexibilidad en las extremidades. Y entonces, pues, no podía bailar. Y sí, llegué a comentarios que me decían, mandaron de Guadalajara a este que no sabe bailar, ni bailar siquiera. Y había críticas así, pero yo seguía adelante. Yo tenía el respaldo de la señora Male. Claro. Entonces me sentía muy seguro. ¿Alguna vez le escondieron su vestuario, sus zapatillas? No, no, eso no existía, porque al que descubran haciendo eso, casi lo corren. Sí, sí. Claro. ¿Y existe eso en algunas compañías, maestro, o también es otro mito? No, en algunos tiempos, sí. Ahorita, aquí estaba también penalizado aquí en el ballet de la UDG. Claro. Porque entre, sobre todo las mujeres, tienen más competencia. Claro. Y más pleitos entre ellas, por el celo profesional. Y hacen más cosas. Entonces hubo detalles que sí, ahorita ya casi no. No hacen eso, pero sí. Oye, maestro, ¿y cómo llegó su primer, digamos, su primer solista? Y también, ¿cómo fue la reacción entre sus compañeros? Sí, cuando ya fui solista, ya tenía más preparación. Y tenía mucho trabajo ya de técnica y de todo. Hice una gira, la primera, con Amalia Hernández a Australia. Duramos allá como casi seis meses en Australia. ¿Seis meses? Seis meses, sí. Wow. Y entonces, eso me sirvió muchísimo, porque fue donde yo me adapté ya a la compañía con el estilo y toda la técnica y todo. Ya cuando regresé de Australia, pues ya, venía muy seguro en cuestión de baile. Ya era parte de la familia. Sí, y ya de ahí, la señora tenía muy buen ojo, que decía, ocupo este solista. Porque ahí la gente, más de la mitad no son muy estables. Están una temporada y luego se van, y otra temporada y se van. Y entonces, le faltaba gente y entre ellos, dice, a ver, te vamos a probar en esto y en esto. Una rotación que no existe, por ejemplo, de esta magnitud en el ballet de la UDG. Al contrario, ahí la gente permanece muchos años. Sí, sí, se queda. Aparte que aquí tenemos el ambiente como que somos una familia. Claro. Todos somos como hermanos. Eso es importantísimo y se refleja además en el escenario. Si no hay una unidad, si no hay una camaradería, pues es difícil reflejarlo y mostrárselo a la gente, ¿no, maestro? Sí, sí hay un poco de celo profesional, pero en su mayoría no. Digamos que dentro de lo sano, digamos, entre comillas, ¿no? Así es. Maestro, una de nuestras partes favoritas de este programa, los viernes, es cuando nuestros invitados nos abren su álbum familiar, su álbum personal. Y le agradecemos el que nos haya compartido las fotografías que vamos a ver a continuación. Vamos a ver la primera en pantalla para que nos la describa, maestro. Bueno, ahí fue alrededor de los ochentas, cuando yo lucía. Todavía, maestro, todavía. Muy jovencito y en plena época de bailarín. ¿Estaba ahí todavía con Amalia? Ahí ya estaba dirigiendo la compañía. Ah, ya estaba acá en Guadalajara. En los ochentas inicié la dirección de la compañía. Estaba muy joven. ¿Bailaba en ese entonces o solamente dirigía? Dejé de bailar cuando tomé la dirección. Sí, ¿por qué no? Bailaba con Amalia, pero aquí mejor dije no. Yo dirijo, yo no puedo bailar y dirigir. Claro, como dicen, andar en la procesión y otras cosas, no. Esta fotografía, maestro, qué bonita está. Sí, esa bailaba yo cuando estaba todavía el profesor Samarripa. Y esa es una danza prehispánica que él montó, la fiesta de la sal, de la cultura de los colimotas. Y ahí es donde usted dice la fuerza que debe tener un bailarín, ¿no? Para sostener ese vestuario, para sostener esa postura. Sí, sí. Impresionante. Tenemos más fotografías. Ahí, ¿dónde estamos? Ahí estoy de gira en Australia, en Sidney. ¿Esta gira que nos contaba de seis meses? Sí, de seis meses. ¡Guau! Qué impresión. Al fondo está el teatro de la ópera, que en aquel entonces todavía no lo inauguraron. O sea, que no bailaron ahí todavía. No, no. Ahí estábamos en un teatro, que era como el degollado, pero dentro de la ciudad. ¡Guau! ¡Qué bonita! Tenemos otra instantánea que nos ha compartido, maestro. Ahí es en Bellas Artes, bailando con la compañía de Amalia Hernández. ¿Y qué región es esta? Es de Chiapas. Es de Chiapas, ¿verdad? ¿Y cuál era su cuadro favorito, además de prehispánico, maestro? El, pues, Veracruz, por ejemplo. A mí me gustaba mucho hacerlo. Muy alegre, ¿no? El Veracruz. Sí, muy alegre. ¿Tenemos una fotografía más o ya terminamos con ella? Ahí está una más. Ahí es cuando ella estaba de dibujante, preparando una exposición de pintura. ¿Y hoy todavía practica la pintura más? Sí, la sigo practicando. Bueno, con las escenografías que ya nos decían, los vestuarios, pero digamos, cuadros. Exposiciones ya no he hecho, le he dedicado todo de lleno al ballet, pero ahí sigo dibujando y sigo diseñando por el propio ballet. ¿Tenemos una instantánea más? Esta es la del fin de semana pasado en Bellas Artes. En Palacio de Bellas Artes. Es el final. Estoy, yo saludando al centro, luego sigue el director del coro y mi asistente de danza, Isaac Mercado, y la maestra de técnica, la maestra Marta Martínez. Que es justo lo que le quería preguntar, maestro, también. Al final de cuentas, el ballet de la Universidad de Guadalajara es una compañía y tienen toda una estructura. Es decir, está usted a la cabeza, pero tiene también un cuerpo que lo acompaña, lo protege, que lo ayuda en esta dirección, maestro. Sí, bueno, en cuestión de danza, el maestro Isaac es el que anteriormente era Fernando Delgadillo López, pero falleció hace un año. Y ahora el maestro Isaac, entró a tomar su lugar de él. Y sí ha resultado bastante bien, Isaac. ¿Y tiene además a otras...? Director coral y la maestra de técnica permanente, que es la maestra Marta Martínez, que ella también me ayuda mucho a los montajes de coreografía con el coro, sobre todo. Ella los trabaja. El coro también tiene movimientos en el escenario. Oiga, maestro, y a propósito del coro, ¿cómo se integra a la compañía? ¿Desde sus orígenes o esto fue posterior? No, desde los inicios del ballet, cuando ganó el primer concurso estatal de danza aquí en Guadalajara. Fue la primera estructura ya de ballet como espectáculo, que ya hicieron un programa de dos horas y les faltaba un coro. Entonces fueron a la Escuela de Música, que entonces dirigía el maestro Domingo Lobato, el coro de ahí. Lo invitan y sí, él participa con el coro durante el concurso. Obtienen el primer lugar aquí y luego se van a la Ciudad de México, donde allá también lo presentan y también primer lugar allá. Ya cuando regresan ya al rector que estaba entonces, ya lo oficializa como ballet de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuántos integrantes de bailarines tiene la compañía y cuántos forman parte del coro? Sí. Ahorita para Bellas Artes son 48 bailarines. ¿48 bailarines en escena? Sí, son los que participan en la primera danza. Y del coro son 36 cantantes. O sea que estamos hablando de casi 100 personas en una escena. Y vamos 125. Los técnicos pues van siempre con nosotros. Los vestuaristas también. Vestuaristas, el iluminador, Vicente Pasos, que él siempre va con nosotros. Y de utilería también tenemos. Van dos personas de utilería. De vestuaristas van como cuatro. Oiga maestro, ¿cómo se mantiene el orden, la disciplina y el que todo marche como relojito en una compañía de más de 100 personas? Pues ya entran a una estructura que ya está estructurada. Aceitadísimo. Sí. Y ya el que llega ya ve para dónde irse y para dónde no. Oiga maestro, a propósito de los que llegan, ¿cómo se elige a los integrantes del ballet? Alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, que le gusta la danza, ¿puede aspirar a pertenecer a la Universidad del Ballet? Bueno, inclusive ahorita va a aparecer una convocatoria. No más que les tiene que gustar mucho la danza. De todo corazón. Porque llegan como de 20 que llegan, no más quedan dos. Guau. Ya que ven el trabajo que es, pues como que a muchos dicen, no, aquí es mucho trabajo. Mucha disciplina. Sí, mucho trabajo. Y luego aparte, pues les quitamos dos horas del día, que para mucha gente es muy importante. En las noches. Claro, porque como usted decía, pues esto no se vive económicamente. Entonces hay que seguir con los estudios, hay que seguir con la profesión, la familia, incluso habrá quien tenga familia. Es difícil, ¿no? Oiga maestro, ¿qué características buscan ustedes en los integrantes del ballet? Pues de complejión delgada sobre todo. Y cierta estatura. En las mujeres estatura media y en los hombres un poquito más altos, si se puede. Y que tengan sentido del ritmo. Y que tengan ya bases para la danza folclórica. Es decir, que ya hayan, que sepan algo, que tengan conocimiento de... Los que no saben nada y que tienen, les demos facultades, pues tenemos un grupo de principiantes donde también los entrenan. Pero ahí tardan un poco más en llegar arriba. Claro. Tenemos este grupo oficial y grupo residente. Del residente entran los integrantes que luego van a pasar al oficial, según cómo destaquen. Y que ya lo decíamos, hay poca rotación. Entonces hay que tener paciencia también para llegar. Pero me parece que esta parte de los principiantes también ha sido una muy buena escuela, ¿no maestro? Sí. Y ahora más, porque tienen más preparación ahora. Claro. En mis tiempos no, no teníamos mucha preparación. Oiga maestro, hablamos ya de los bailarines, de su formación, hablamos ya del ballet, perdón, del coro. Y hay otro, digamos, otra parte fundamental también del trabajo que ustedes realizan, que es con los niños, el ballet infantil de la Universidad de Guadalajara. Que hay que decirlo, también son súper profesionales, maestro. Sí, el grupo infantil se hizo como, no como compañía, como talleres. Así fueron los inicios. Había gente, señoras sobre todo, que sugerían al maestro Samarripa que por qué no daban talleres para infantil. Y él abrió unos talleres en la Escuela de Artes Plásticas, practicaban nomás los sábados. Y ya de ahí resultó un fin de cursos muy exitoso. Guau. Que teníamos un programa en el degollado, ahí lo presentaron. Y ya de ahí para acá se siguió trabajando con los infantiles. Y hasta la época pues ya es ahora una compañía más estructurada. ¿Cuántos niños pertenecen a este ballet? Los tienen divididos en principiantes, intermedios y avanzados. Y el grupito infantil, el oficial, que es el grupo que siempre llevan a bailar a muchos lados. ¿Y ellos tienen presentaciones permanentes a lo largo del año? No, los invitan mucho a eventos particulares, sobre todo. Y aparte de su presentación de cada año. Y digamos que es un poco también la cantera, ¿no, maestro, de futuras generaciones? Sí, nada más que ahí da el caso de que muchos de los niños ya empiezan a crecer y ya no les gusta. Pero los que sí, les siguió gustando. Sí tengo gente que vienen de ahí. Desde el infantil y que hoy ya son adultos y están bailando en el oficial. Qué interesante. Bueno, maestro, vamos a hacer nuestra última pausa. El tiempo se nos ha ido volando y vamos a regresar pues ya para prácticamente despedir con unos minutitos más de charla. Sí, cómo no. Vamos a la pausa, volvemos. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, dialogando con el maestro Carlos Ochoa, director del ballet de la Universidad de Guadalajara. Y le decíamos al principio, el ballet está conmemorando su 50 aniversario, cinco décadas ininterrumpidas de trabajo, de ser uno de los ballets más apreciados a nivel internacional. Y en este contexto y en este festejo, maestro, pues unas palabras que usted dedica precisamente a quienes han apoyado y al público que los ha seguido durante tanto tiempo. Si me permite, voy a dar lectura. Dice, el 50 aniversario del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara es una gran celebración de vida para las tradiciones mexicanas. Y siendo el ballet folclórico un fiel representante de nuestra cultura, significa para nosotros una gran fiesta de alegría y colorido, que durante este tiempo ha requerido del trabajo y del talento de mucha gente, quienes han participado día con día durante estos 50 años. Ni más ni menos, maestro. Qué bonito. Y como bien lo dice, pues una fiesta de colorido y de alegría, ¿no? Sí, sí, así es. Porque eso es lo que domingo con domingo ofrecen en el Teatro de Goyado. ¿Lo siguen haciendo, maestro? Estamos ahorita por temporadas. La temporada de este año inicia en julio y termina en octubre. Y vamos a estar ahí a las 6 de la tarde, me parece, todos los domingos. Y el programa de Bellas Artes creo que va a ser el mismo que presentamos acá. Ah, qué interesante. No, más queremos agregar un cuadro nuevo que está por estrenarse de Campecha, que va a ser muy atractivo para todo el público. Muy colorido. Oiga, maestro, ¿y qué planes, qué proyectos hay para el ballet para los próximos años? Pues aparte de la temporada, hay ahorita muchas invitaciones de giras, pero yo digo hasta que no estén bien estructuradas, ya las podemos mencionar. Pero hay invitación, por ejemplo, a China, y tenemos otra a Cuba, y creo que a Estados Unidos. ¿Hay algún país que no han pisado y que les gustaría estar, maestro? Pues en China nunca hemos estado. Ah, pues va a ser muy interesante ver la reacción de la gente también, ¿no? Sí, en Filipinas también. Que es, digamos, al final de cuentas un lenguaje universal, ¿no? La danza como lo es en general el arte. Pues transmitimos eso y donde quiera somos bienvenidos y somos aplaudidos y hacemos que la gente tome energía de lo que estamos presentando. Es sensacional lo que ustedes presentan, maestro. Quienes hemos tenido oportunidad de verlos y de sentir esa energía, lo podemos corroborar al 100%. Maestro, al final de cuentas el ballet de la Universidad de Guadalajara pertenece a esta casa de estudios y con todo lo positivo y, digamos, los demoles que a veces toca vivir también, ¿tiene alguna repercusión, alguna injerencia en los momentos que atraviesa la universidad, digamos, en la parte administrativa, quizá en la parte incluso hasta política? ¿Cómo se vive, cómo se convive con esa parte, maestro? Pues yo pienso que en tu ciudad no hay trabajo de nosotros, nos hemos mantenido. Porque aquí no hay política ni hay nada. Con puro trabajo, demostramos. Y es el apoyo de la rectoría independientemente de quien esté ahí al frente. Sí, a veces hay, pues como vemos todos, ¿verdad? La situación como está en todo el mundo, de que hay carencias. Y, por ejemplo, yo he pasado proyectos, ahora quiero cambiar esta coreografía, pues no, no hay dinero, pues ya. Tenemos que ver cómo la manera de renovar cosas de las anteriores para presentarlas. Y así nos hemos mantenido siempre. Hay un poquito el reciclado, a veces, ¿no? Sí, sí. Lo que se hace en las familias también. Sí, y a veces también, ahorita ya casi, ¿no? Pero en tiempos anteriores, toda la compañía nos poníamos a hacer desde tocados, desde penachos, todo. Porque no había dinero para... Los escenarios, pues yo, los que tenemos, yo los he pintado todos. Porque también, este... Yo desde un principio dije, no, yo quiero vestir bien la compañía en las presentaciones. Claro. Entonces vamos a comprar unos telones para los fondos. Pedimos presupuesto y fue así como decir no. Bueno, un telón en aquel tiempo costaba alrededor de 80 mil pesos. ¡Guau! Entonces dije, no, a mí me compran mi pintura, mi lona y yo me pongo a pintarlos. Y ya no les cobro la mano de obra. Ya no, ya no. Pero más que decir mano de obra, pues no es cualquier mano de obra. Sí. Porque estamos hablando de arte, maestro. Sí, sí. Oiga, maestro, ¿y qué pasa, por ejemplo, cómo sobrevive también una compañía? Pues en un país donde la cultura no es una prioridad, donde los gobiernos, lo primero que recortan en tiempos de austeridad es la parte de la cultura, lamentablemente, de la ciencia. ¿Cómo se sobrevive en un país así, maestro? Pues es este amor al arte, todo lo que nosotros hacemos. Casi no le cuesta a la universidad. Inclusive, pues no hay muchas ganancias, porque es muy caro mover, por ejemplo, a la compañía. Trabajamos con pura música en vivo. Sí. Y los músicos, los conjuntos, son particulares. Los tenemos que contratar para cualquier presentación que tenemos. No hay nada grabado, todo es en vivo. Claro. Y es muy caro, entonces cuando se cobra, pues se tiene que pagar a los músicos de ahí. Ahora sí que salen tablas, maestro. Tablas, tablas, sí. Oiga, maestro, ¿qué considera usted que a lo largo de estos años, que ha podido observar y que ha aprendido cómo podemos o qué le gustaría a usted que ocurriera para que este país promoviera mucho más la danza folclórica? Y estoy hablando desde las generaciones más tempranas, desde los niños, las escuelas, los espacios. ¿Qué tenemos que hacer para que realmente la gente se interese en la danza? Yo pienso que en la enseñanza, desde primaria, de ahí se les debe de inculcar. Todos los festivales que organizan y todo, desde ahí podría ser con bailes ya folclóricos. Y ya de ahí que vayan tomando amor por la danza. Oiga, maestro, tenemos también en perspectivas y en estos programas de los viernes una serie de preguntas que hacemos a nuestros invitados, un poco para conocer más la parte personal. ¿Qué hace cuando no está o pintando algún telón o diseñando algún vestuario o escuchando alguna música que va a montar próximamente? ¿Qué es lo que le gusta hacer? Pues tengo muchas cosas ahí en la casa. Muchas aficiones. Me encierro y empiezo a diseñar sobre todo, todos los futuros cuadros que quiero traigo en mente. O sea que no descansa, maestro. Usted está dedicado al 100% a la danza. No, al 100%. ¿No tiene alguna otra? Ahora en Bellas Artes pasó algo muy chistoso porque yo llego a Bellas Artes, nos citaron a las 8 de la mañana. Llegué yo con todos los técnicos y empezamos el montaje, a preparar el espectáculo. Y es trabajar ahí sin salir a comer. Ya se ligó con la presentación en la noche, en ensayo primero. Dicimos en ensayo general, repasamos todo antes de la presentación. Claro. Y entonces sí me dijeron, te sientes bien, claro que me siento bien. Todo eso para mí no es trabajo. Claro, es estar en su ambiente, en su ámbito, en lo que a usted le da. Sí, y lo que es muy pesado para otras personas, no, para mí no. Y luego ya al rato, como que uno se llena de la misma energía que despiden los muchachos. A mí me inyectan ellos. Claro. Ando yo así medio decaído y ya trabajando con ellos, ya como que se levanta. Levanta el ánimo. Sí. ¿Y algún tipo de música que le guste, maestro, además del folclor? La clásica. Escucho mucho. De la mexicana me encanta toda, pero que sea buena música. Sí, porque ya ve que hay variantes. Nuevos estilos y nuevos ritmos que ya... Sí, no, eso no. Pero la clásica sí me encanta. Y la autóctona también toda, la música esa. Oiga, maestro, ¿y qué tanto se mantiene informado, digamos, de las noticias, de lo que pasa en el día a día? ¿Y cómo lo hace a través de la radio, la televisión, los periódicos? De la televisión. La televisión. Cuando regreso del ensayo, como relax, pongo la televisión y veo algún noticiero, casi siempre. ¿Y periódicos, maestro? El periódico los compro nomás los viernes. Eso es. Un periódico y de ahí me entero de cosas. ¿Cuál periódico le gusta, maestro? Pues compro el mural. El mural. Que trae todo lo cultural y todo lo... de todo. Hablo de ese periódico. Los viernes. Sí, es lo que le iba a decir. Con su suplemento de los viernes, que es muy atractivo. Oiga, maestro, ¿y algún personaje de la historia que le haya inspirado? ¿En la cuestión de danza? De en general. Pues puede ser de danza, porque como usted dice, pues su vida ha sido la danza. Sí, pues de danza yo siempre he admirado a todos los grandes. Nijiski y bailarina Ana Pavlova. Ahora la veo en videos ya muy viejitos, pero ahí la sigo viendo. Y en general todo, pues todo lo que es la danza. Después empecé a admirar mucho la compañía de Amalia Hernández en sus inicios. Y a ella la admiré todo el tiempo mucho. Sus grandes inspiraciones y grandes profesores en el caso de la señora Amalia. Sí, y pintores, pues la mayoría de todos. Diego Rivera, Tamayo. Este, todos los europeos también. Oiga, maestro, hemos hablado también a lo largo de esta charla de otro gran personaje para la danza nacional, que es el maestro Samarripa. Sí. ¿Cómo fue su relación con él y por qué él decide finalmente abandonar la compañía? Él siempre fue una relación muy buena con él. Llegué yo a ser su asistente antes de ser director. Y él, este, le ofrecen en Colima el ballet folclórico de ella. Y él le interesa y se va a trabajar allá un tiempo y regresó. Hasta que decide dejar aquí, irse para allá y ya me deja a mí al frente de la compañía. Hay ciertos celos entre las compañías, por ejemplo, la compañía del maestro Samarripa, la de la UDG, el ballet de Amalia Hernández, que hoy a pesar de que ya no vive Amalia, pero ha seguido la compañía. Sí, pues yo pienso que sí. Cuando ven este, por ejemplo, ahora que fuimos, inclusive ensayamos en la escuela de Amalia Hernández. Llegamos un jueves porque yo quería que los muchachos agarraran el aire del DF. Ay, sí. Que es otra altura. Sí, totalmente. Y entonces, este, insistí en eso, conseguí yo un salón ahí con la señora Amalia Hernández. Y sí, porque nunca los prestan. Pero hablé con su hija y dijo, sí, vénganse para acá. Acá les prestamos un salón. O sea, que si hay de repente cierto celito, pero a la hora de la hora también se apoyan. Sí. Qué interesante. Yo pienso que sí. Y anteriormente que existía el ballet de Veracruz, que era también de los fuertes, del maestro Vélez. Ahorita, pues ya no se oye nada. No sé qué pasó con ese ballet. Él ya falleció. Ay, bueno. Entonces, no sé. Sí, será cuestión de investigar porque sí es una pena que estas compañías, pues, dejen de existir, ¿no? Lo que necesitamos es eso. Yo pienso que sí existe. Nomás ha de haber cambiado, pero ya no se oye como antes. Maestro, pues, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Fue un placer, de verdad, dialogar con usted. Muchas gracias por habernos acompañado y por compartirnos todas estas anécdotas. Pues tenemos que hacer otro programa, si gusto. Tenemos que hacer muchos más programas, maestro. Pero cuando usted guste, es más que bienvenido. Y seguiremos, pues, ahí observando lo que hace la compañía, que lo decíamos, es uno de nuestros grandes orgullos. Muchas gracias. Y que el público que asista a la temporada del degollado les va a gustar mucho. ¿En junio, julio empieza? Junio, julio, hasta octubre. De julio a octubre. Sí. Estaremos más que pendientes. Muchas gracias, maestro. Sí, muchas gracias. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. La cita, lunes, nueve de la noche. Gracias.